muy buenos días a todos soy anul foro y sean bienvenidos al capítulo número 27 de pokemon rocket edition chicos continuamos con nuestra aventura como miembros del team rocket después de haber derrotado a sabrina con un aplastante derrota casi sigue que sigue creo que sigue si sigue blain creo a ver pero me mochila no yo si me falta blain exacto curamos ya sé que no puedo a ver y vámonos a derrotar a este men growl y tierra viva tierra viva y tierra viva todo es tierra viva siguiente fui faldas tu tierra viva tierra viva creo que captos podría ayudar mucho en este hidro bomba su muy interesante hidro bomba tira viva veneno x para cambiarle veneno x uff no lo mató creí que sí veneno x ay como me encantan hidroquín a ver si es cierto que si le hago aquí un poco acertijo responde bien y abrirá la puerta de la siguiente habitación responde mal y luchar contra un entrenador si prefieres revelar a tus pokemon para el líder de gimnasio reservar perdón más bien vamos allá evoluciona poliwa tres veces no eso aún así quiero pelar contigo veneno hay tierra viva perdón me equivoqué uff tierra viva mochila ya que me acuerdo vamos a poner tumba rocas tumba roca tumba roca tumba roca tumba roca tumba roca tumba roca no 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 y aquí está no a este no a cabo tops por corte por corte obviamente por corte obviamente y vamos a cambiar alexis por cabutus no más para que pelee un poco tumba rocas perfecto tumba rocas me encanta cabutus tumba rocas tumba rocas a quiet resistió no me lo esperaba ya casi nivel 51 ese es mi cabutus natals jeje ni un natal puede contra cabutus ok curamos y nos enfrentaremos al último líder no se si usted que me dice un aspirante al titulo blaine es un profesional de pokemon tipo fuego bajar a los humus con agua jaja más vale que yo se ante quemar bajar a los humus con jaja jaja ok curamos si si ya se que no puede y no ok vamonos por aquí por allá pa cuya tururu vamos a usar cabutus holi ha soy blaine líder de gimnasio de canela mis mis feroces pokemon de fuego quemaran a quien me desafie ja mas vale que tengas anti quemar eh no ocupo eso eh natals uf tumba rocas what the ok vamos a sacar lexis si arriba uff no me la conté es demolición no no es más rápido uff no por nada yo también tengo una hito sorpresa ok uff 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 tía madre santísima golpeario si soy más rápido magmar rayo confuso llamarada me mata me mata no 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 quieto 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 uff tengo fe tengo fe chupa vidas por favor por favor por favor maldita sea ok aporreón suru venga ya venga ya es en serio y no le hago nada madre santísima vale confuso donde se altera para normal para normal es que va a tener a sobre fuego una madre así rápidas tiene si no perdí perdí bueno bueno creo que si lo montamos si 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 lo montamos a ver a ver no 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 donde esta la cura donde esta aquí esta aquí esta hiperpoción ok 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 patearle ta ta madre golpe crítico ok a ver inicia con aintolos no no vamos a sacar a crobat por algún casual tengo algún pokemon fuerte que pueda contar no tengo plantas año pero no no creo que pueda puedo sacar a rodáctil pero tiene un movimiento de yellow snorlax también es una opción ah no vamos a ver si puedo derrotarlos así como estoy vamos a ver y perder 5000 de poques no manches a ver si 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 radio confuso pégate 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 bien 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 vuelo bien y vuelo bien empezamos bien empezamos bien radio confuso bien serio vuelo bien me quema ahora entiendo lo de anti quemar oh resiste un golpe aéreo bien 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 arcanay ufff que me conviene más me conviene más darle tiene velocidad extrema mmm alex tierra viva no me la contes no me la contes no me la contes sorpresa no tiene un movimiento tipo no utiliza en mi teño que raro surf es más rápido ok que me conviene más vamos a sacar cada botón tumba estas bien rápidas rápidas era más rápido pues no uno un knockout doble macmortar oh pues cuantos pokémon debilitar la última vez solo tres para normal solo tengo que debilitarlo un poco para normal bien berthian sorpresa cuchillada y lo mato no sofoc alto alto ya que aquí es en serio a ver pero si puedo si puedo derrotarlo si puedo derrotarlo que es que la luz del sol es lo que me da lo que hace que me vea mal ay dios mio vuelo y vuelo saca magmar rollo confuso pégate bien 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 vuelo chintrolas cabotops con tumba roca bien macoyes y lo mato rápidas tumba rocas pataleta que me mata pero igual lo mata él no sin ni buscar sorpresa mmm cuchillada bien casi lo mato salander pan normal mac morta medio confuso pan normal este es el que más me da problemas bien 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 ya lo derroté y como que no a ver no no velocidad ochenta y cinco ochenta y cinco ciento ocho tibi 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 alex dime que no me veloz te lo pido bien sigue arcana tierra viva in vitigno No mueras, no mueras, no mueras, no mueras No, 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 mueras, no mueras No mueras, no mueras, Alexis, Alexis Vamos, 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 vamos Bien, Alexis, bien, maldita sea Tierra viva A un peste Vamos a revivir Vamos a revivir La persia Ya ganamos Sí, es que me voy a usar velocidad extrema Pero yo uso sorpresa Toma Toma, la tercera Ja La medalla volcada mejora la habilidad especial De tus Pokémon Mira, también te daré esto Lanza llamas Llamarada Es lo máximo en la técnica Perdón, la técnica que quema No malgastes a los Pokémon acuáticos Ok, 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 labros, labros Pues ya Ya tengo todas las medallas Bueno, tal vez me tenga Perdón, tal vez ya me tenga que ir Tendré que ir acá A ver ¿Me vamos a curar? Pues digo, capaz sí, sí, ¿no? Capaz sí, sí, aquí me está esperando Giovanni Si no, pues me voy a ¿Qué dice? Hola, esperando el título Ni yo conozco la identidad del líder De verde De verde Debe de ser el más duro de todos los líderes de gimnasio Dicen que los entrenadores usan los Pokémon de tipo tierra Ok Vamos a pelear contra estos Para ganar dinero Un vuelo Un vuelo Caputops Acuayet Acuayet Perfecto Puño hielo Y acuayet Marwatt Puño hielo Y acuayet Tumba rocas Oh, no me hago nada Entonces acuayet Creo que esto me va a sacar De tipo lucha, así que Sí Lo sabía, lo sabía Tío, no estoy loco Au, au Ok Vamos a sacar a Alexis Raijon Tío Alexis está potente Es por acá Usted pelea conmigo Arbok Ay, qué arbok Con ocho cuartos Tauros Demolición Tierra viva Pero le hago más daño Sí Sigues tú Demolición Casi lo he derrotado Perfecto Vamos, vamos bien Vamos bien Me pregunto qué será el final De este Hardroom Siguiente Demolición Y demolición Tierra viva Tierra viva Jejeje Creo que Creo que ya peleé contra No, faltan esos de arriba Valtas tú Tierra viva Y tierra viva Tierra viva Tierra viva Tierra viva Tierra viva Para todos Tierra viva Queen Cayó contra Alexis Mira Un miembro X Del equipo Rocket Ah, demolición Ay Dios Quiero estornudar Ay Dios Quiero estornudar Ay, se me quedó el estornudo ahí Ay, nadita No, no Ya no se me fue el estornudo Ya Ay, Dios mío Me muevo Yo me he dado apulencia ¿Se imagina? Hostia, no, no tengo nada Veneno X Aporion Con rayo y hielo Ya Aporion puede pelear, eh Ya está a nivel Mi Aporion, tan bonito Tan profioso Ok, vamos a enfrentarnos A ese miembro X Del equipo, Roque ¿Será un administrador o algo así? Recluta Le estábamos esperando, Admin Arnulfo Ay, es que hacen que es el Admin de aquí Veo que tiene las siete medallas de gimnasio Veo Veo que tiene las siete medallas Yo ni no esperaba menos de usted Sin embargo Debe de subir un poco más el nivel Si quiere obtener la medalla Tierra Observe Justo debajo De la insignia de la medalla Tierra Donde el líder normalmente se encuentra Hay una pequeña trampilla Que lleva a nuestra base en Ciudad Verde Para obtener la última medalla Deberá superar la prueba que tenemos preparada No le será difícil Créedme Ok Hostia No había caído que aquí habría una Una de estas Uh Yo tengo un nido Queen Puñatrueno Demolición Estoy preparado Para todo Por aquí no puedo ir ¿Y usted qué? ¿Pelea? Ah, también pelea Uf Tierra viva Haunter Puñatrueno Electabuse Tierra viva Buenos Pokémon, eh Parece que me tengo que zarpar a toda la A todos Los admin de aquí, eh Creo que es admin Deben de ser admin Pero si tienen los mismos Pokémon No creo que puedan contra mí Además que se me caen los pepes Uh Uy, aquí hay jaulas ¿Puedo? No, no puedo Vamos a ver Mirorina Arbok Vamos a ver Demolición Uh, no le hago nada Puñatrueno Bueno Vidril Puñatrueno Hola, madre Ese vidril, eh Ojito Matcha Demolición No le hice Uh, casi me mata Uf, este casi me mata El nido Que viene Falta ¿Qué es esto? Bueno, pero tiene gráficos Y anotas rarísimas Me dicen algo de rojo Pero no me aseguro de hacer caso Hice Demolición Qué tonto estoy Cabotops Esa Toma rocas No le afecta Puño hielo Puño hielo ¿Cómo le hará Cabotops para ese puño hielo? Más bien, sería como cuchillada de hielo, ¿no? Bueno Venomod Venomod A la madre Venomod Eh, Crobat Ya es momento De usar Esto Eh, dar Opera Ok, por aquí no es Sorpresa Surprise Moto No se crean, eh Uf, Kangaskhan Uf, Kangaskhan Ander Llamarada Hasta madre No tengo que agarrotar a estos dos Se tendrá que ir a curar Vuelo Y vuelo Porygon Vuelo 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 Uh, no le hago nada chupavidas No Eso es algo confuso Chispaso Me paraliza Y me paraliza Genial Ya me están quedando pocos Pokémon, eh Oigan, pues si hay muchos Y yo me voy a enfrentar a todos Y a ganarle a toda la organización Demonios Paranormal Paranormal Y paranormal Creo que Y si le pongo Eh, rayos solar Al lander Oye, sería buena idea, ¿no? En vez de paranormal Mmm Opera Hidrobomba Dime que ya No, esto va a quedar uno Uf Hidrobomba Paralizarse, ¿en serio? Uh Nomás para no perder Voy a usar un revivir Versión Que use Sorpresa Ya Ah, le quedaba uno Uf No sabía Perdi Demonios Y estoy en Isla Canela Y estoy en Isla Canela Vámonos No, aquí no Tengo que acabar con Pluto Y con los otros admins, eh Uf Me pregunto qué equipo tienen Ok Vámonos Venganza Quiero venganza Así usted Venganza Venganza Puño trono Bien Eh No Pero no X Vamos a cambiar A nadie Demolición Resiste, resiste Resiste No Aquí No sé A Percian Ya que Sorpresa Y cuchillada Y cuchillada 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 De nuevo Cuchillada otra vez Caputops Tumba rocas Resistió, eh A Coyette Demonios Tumba rocas Luego nada Under Y amarada Creo que si lo voy a poner Si lo veo muy útil El rayo solar Aquí está el rayo solar Under Es que para normal Para normal puede ser muy bueno, eh No es que Para normal Ya Ya pasó de moda Chicos Voy a acabar aquí el episodio Estamos a punto de conseguir La octava medalla De Giovanni Tenemos que derrotar Creo que tenemos que derrotar A todos aquí Así que Vamos a derrotarlos Esperemos que Nos dé algo bueno, ¿no? Al final, no sé A Mewtwo Te imaginas Ah, sería re épico Bueno Nos vemos en el siguiente episodio Chao I want to be the very best Like no one ever was Tumba Tumba